Sé que no Unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy un poco más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama